¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un vídeo de Crash of Cars ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí con más nuevo contenido de Crash of Cars Y es que en la página de Facebook de Crash of Cars han puesto nuevas publicaciones que vamos a ver a continuación en el vídeo Así que si no te quieres perder lo nuevo de Crash of Cars, quédate, deja un like y vamos al lío Primero voy a resolver una duda que muchos de vosotros me dejabais en los comentarios Y es que el desfiladero, mapa que no sale en el juego que sí que salía al principio No lo han quitado, sino que lo van a reservar para ponerlo más adelante Vale, y ahora sí que entramos en algo más importante Como es un nuevo mapa dentro del juego de Crash of Cars Como veis en el GIF sale un nuevo coche como mínimo Más esta mansión del terror por así decirlo Todo está en penumbria, sale por ahí un fantasma Y bueno la verdad que tiene pintaza Siempre está bien que metan nuevo contenido para mantenernos ahí jugando Y por último y más importante todavía Es que Crash of Cars ha firmado una nueva actualización dentro de no mucho Y cita tres apartados El primero de ellos es que va a haber un nuevo coche El segundo de ellos, el laboratorio de autos se abrirá oficialmente ¿Qué crees que estará dentro? Pues si me lo preguntas a mí, yo creo que vamos a poder mezclar coches por ejemplo Y tercero y último, mira este nuevo nivel Max Prestige Que quiere decir que habrá un nuevo nivel más en el juego de prestigio Ya sabéis que Crash of Cars cada mes y medio, como mucho, dos meses Saca una nueva actualización Cosa que a mí me parece muy bien porque nos mantiene jugando a toda la comunidad Y ya no es que saque nuevas cosas sino que están muy chulas, ¿vale? Entonces en la próxima actualización vamos a tener coches, mapa, el laboratorio Que tengo muchas ganas de ver lo que es Y si vamos a poder mezclar coches como muchos de vosotros y yo pienso Y nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo de información Ya sabéis que me gusta teneros a la última Y para que no se me haga muy corto el vídeo de hoy Voy a abrir unas poquitas de máquinas Tengo aquí 14.000 de oro Y vamos a intentarlo, ¿vale chicos? A ver si subimos de nivel por lo menos ¡Oh! ¡Oh! ¡Legendaria la primera! ¡Guau! ¡Qué bueno tío! A ver qué es Ambulancia, bueno, no la tenemos Más 80 de experiencia Subimos de nivel Mejoramos esta ambulancia Podría ser algo mejor Pero no le vamos a hacer un feo a esta ambulancia, ¿vale? Nivel 26 Subimos de nivel ¿Qué nos da? ¡Ojo! Cuchillas, nivel 3 Más 5 Gemicas Que no nos vienen Nada bien ¡Qué bien! ¡Qué buena! Empezamos esta apertura de coches No podemos pedir más Otra legendaria sería Bestial ¿Os imagináis una segunda? ¡No! Las comunes que están a la orden del día ¡Guau! ¡Qué suerte! Pues ya me ha salido Warfield Esta apertura ¡Uf! ¡Qué bueno chavales! Legendaria la primera Seguro que vosotros tampoco Os lo esperabais Bueno, morada A ver qué sale Ya he hecho el vídeo Vale, este coche de Sprint Coche que ya Que yo utilizo normalmente Os lo he dicho que va muy bien Siguiente A ver qué sale Otra común Vale Dame todas las comunes que quieras Es que ya me ha salido una legendaria Tampoco eso A ver ¡Ojo! Granjero Vale, lo tenemos Maximizado Casi 200 Gemicas ya ¡Let's go! ¡Ojo! Morada Ahí si saliese una Epilod Por lo menos Hay coches por ahí que nos faltan Podrían salir la verdad Los coches ocultos Que los subamos de nivel Vale, otra morada Que moradas creo que tenemos ya todos los coches Nos falta por ahí Algún coche común que nos sale Y alguna Epilod Bueno, ya las legendarias ¿Cuál? Todavía no me creo que haya salido De primera Ha salido Ha sido muy épico Muy épico Ok, vamos Taxi Mira Esta común no la teníamos Más 10 De experiencia Muchos de vosotros me deciden En los comentarios David David Nivel 25 Ahora nivel 26 Que poco Estoy a nivel 30 Mira Si está a nivel 30 Ya os digo yo Que eres hack o algo Porque no me creo Guay Pues ya te he tenido que viciar ahí Vale Depósito de aceite Lo tenemos ya Al 4 Más 5 gemitas Es muy complicado Que estéis a nivel 30 A no ser Que ya os hayáis pegado Una viciada Del 15 Pero vamos Vaya una viciada Chavales Si estáis al 30 Os felicito Porque vayas de lado Anda No crees que está ahí Dándole que te pego Abriendo maquinitas Mira yo Todas las aperturas Que hago para el canal Y estoy al 26 Ya solo me queda Sacar las legendarias Y poco más Vale Coche de policía Más gemitas Vale Quedan 4 máquinas No le vamos a pedir max A esta apertura De máquinas Si saliese Una segunda legendaria Sería la hostia Pero vamos Yo lo firmo Yo lo firmo A ver Vale Dos maquinitas Dos gemicas Que nos dan por ahí Una legendaria Épica Bueno Ni tan mal A ver que sale Esta bola épica El juego El dragón Lo tenemos al máximo Bueno Cinco gemicas A ver si sacasen algún coche Que podamos utilizar Las gemicas La próxima actualización Y nos viene ya El pelo Vale Una Común Esta ya la última Coche de policía Ya lo tenemos Ok Ah no Mía queda otra Queda otra Venga La épica chavales Otra legendaria Otra legendaria Común Ah venga Dame alguna Que no tenga Ah El buggy El buggy ya lo tenemos Bueno pues ya está Hasta aquí el video de hoy Chavales Seguramente Los próximos videos Serán como Que habrá aquí dentro Ya habéis visto Que Clash of Cards Ha dicho Que vamos a poder Utilizar Esa Máquina Así que Dejadme un like Si os ha gustado el video Que seguro que si Con esa legendaria Esta nueva Información De Clash of Cards Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Vídeo 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 Vídeo